Alright, gracias a todos y esta es... No, 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 déjame irme para acá, ready? Yo no puedo decir esto, tú sí lo puedes decir El chico del apartamento 512 Órale, está bueno, you got it! Aquí está otro éxito de Selena, take it away, eso! Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trampa muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Los rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar Me saluda con una sombrisa Que de veras Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trampa muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo él Pero hoy por fin me decidió de veras Todo mi amor a contestarle Otoco su puerita y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trampa muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trampa muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo él El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512